Que nada dura para siempre, es una frase común Que nada dura para siempre, es una frase común Que suena muy evidente, desde que te coindiste tú Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir Conseguiré con el frío en el alma, como helado sin ti, sin ti Dices que el tiempo cura todo, pero hace en años son muy pocos Porque estoy seguro, que aunque te lleves por el mundo Tu vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastigues, como debo hacer Para romper este silencio cruel, de no saber más de ti, de ti Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir Como se vive con el frío en el alma, como le hago sin ti, sin ti Conozco a ese que queré, no me cuoreuro todo Pero si daños son muy pocos Porque estoy seguro que aunque perdas por el mundo Tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí Vuelven a querer, no me lastimes ¿Cómo debo hacer para romper este silencio cruel? De no saber más de ti, de ti Vuelven a querer, no me destruyas Ven aquí a decir, cómo se vive conmigo en el alma ¿Cómo comer algo sin ti? ¡Vuelven a querer, no me destruyas y 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 cuando intenté de mi corazón todo terminó no queda nada en los ojos solo sin tu amor solo siempre soy gritaré a la noche que es mi sol sin tu amor ya no sale el sol no queda nada en los ojos solo me estoy muriendo no 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 ¡Sol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!